¿Cuál es el diagnóstico? Julito tiene un tumor cerebral con metástasis en casi todo el cuerpo. ¡Ah, Cristo! Pero a ver, todas esas cosas hoy día se tratan y si es necesario, nosotros les vamos a pagar el mejor tratamiento en cualquier parte del mundo. No se trata de eso, José. El diagnóstico es malo y va a ser malo aquí o en cualquier parte. ¿Y eso significa que se va a morir? Posiblemente sí. Por eso no te fuiste. Bueno, cuenta conmigo para lo que sea ya. Gracias. ¿Se puede? Sí. Permiso. Sí. Pase, José. Pasa. Juan, nos contó lo que está pasando. Bueno, yo quería, no sé, decirte que en caso de cualquier... No, no tengo nada que decir, José. Es que para mí es necesario, Julieta, porque, nada, tú eres parte de la familia, nos conocemos hace tantos años. Yo quiero que tú sepas que puedes contar con nosotros que vamos a estar contigo en todo momento. Gracias, José. ¿Sabes qué? Con todo esto me... me he acordado mucho de la mamá, de cuando ella estuvo enferma y... nada, lo mal que lo pasamos todos, especialmente Gaspar. Es difícil aceptar la enfermedad. Pero tú tienes que ser fuerte. Esto no te la puedes ganar. Voy a hacer todo lo posible. Sí, sé. La familia de Julieta tiene que saberlo. Yo se lo tengo que desear a Rosario. Esta es una decisión que tomó Julieta y hay que respetarla. Pero es su familia, Juan. Sí, sé que es su familia. Y si yo se los comento a ustedes es porque necesito que me apoyen en las tareas del campo cuando yo no esté. ¿Cómo es posible que no se haya ido a ver esto a tiempo? Bueno, nunca pensó que los dolores fueran tan graves. ¿Y tú nunca pensaste que era algo más serio que un dolor de cabeza? No, la verdad es que no. Me arrepiento mucho de eso. Ah. Al papá le pasó lo mismo, ¿no te acuerdas ahí? No es momento de hablar de eso, ¿ya? Comentario nomás. Simple comentario, permiso. Me da tanta pena la pobre Julieta. Juan es muy responsable de lo que está pasando. Hasta en eso se parece al papá. ¿Por qué? El papá nunca tomó en cuenta lo mal que estaba mi mamá. Nunca le dijo vamos al doctor o estoy preocupado por ti. A lo mejor sí lo hizo y tú no sabías. No, no creo. ¿Gaspar? ¿Sabés qué? La Paula habló conmigo. ¿De qué? Ah, pues me dijo que estaba preocupada por ti y que no se quería llevar tan mal contigo. ¿Y qué tienes que ver tú en eso? Que me dijo que la ayudara, que te convenciera que ella era una buena persona. No sospechará de que nosotros sabemos la verdad. No creo. Pero ¿sabés qué? Me cuesta tanto aceptar que ella sea una mentirosa como que me cae bien. Oye, ella es lo peor de lo peor. Lo único que quiere es robarnos todo lo que tenemos. No se te puede olvidar. Nunca eso, Lupe. Nunca. Pero es que injusto. La vida es muy injusta. La señora Julieta es tan jovencita. Pero Berta, no hable así. Nosotros tenemos que levantarle el ánimo a don Juanito. Tengamos fe, esto va a salir adelante. Todo va a salir bien. Muy bien, muy bien. Don Juan, yo hice un curso de primeros auxilios y me pongo a su disposición para que me utilice como paramédico. Muchas gracias, Berta. Yo necesito que a usted le hagan todo lo más agradable posible a Julieta. Nosotros vamos a tratar con mucho cariño, con mucho amor, como si fuera una niñita chica. Oye, y no le cuentes nada a nadie. Ya, se lo digo a los dos. Pero, supongo que yo podré darle mi apoyo a la señora Blanca, ¿no? No, Berta, Blanca no lo sabe. Julieta va a conversar con ella. Te ruego, por favor, que sea lo más discreta posible. Sí, como de... Miguel, ¿qué le estás haciendo? Estoy preparándote el desayuno. Ándate a la cama, te lo subo yo. Uy, pero esto se está quemando. ¿Cómo está? Uy, qué rico juguete, mi amor. Pero tiene pepa, hay que colarlo. Ya, 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 no me venga a criticar, oye, por favor. Oye, si tienes todas las razones, primera vez en la vida que haces algo así y es muy, pero muy importante. Ay, pero que lo reconozco, cariño. Ay, qué rico. Qué rico, ya, ya, ándate a la cama, ándate a la cama. Ya, ya, me voy, pero ¿sabes qué? La reconciliación son lo mejor. Oye, tenemos que seguir siendo novios forever. Forever, eso sí que me gustó. Ya, 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 ay, ay, ¿qué te pasa, hermanita? Estás con muy mala cara. Ay, pero Consuelo, no seas pesada, no le digas eso, po. Pero si es verdad, pues mírala, ¿dormiste mal? La verdad es que últimamente no me he sentido muy bien. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Hace rato que no nos decís nada, pero claramente algo te pasa. Sí. ¿Qué tenís, Julieta? Me prometen que iban a guardar el secreto. ¿Me lo prometen? es muy grave. Toma, 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 toma. Toma, Gracias, chavita. Ya, tranquilita, ya. Ay, no entiendo, no entiendo por qué pasan estas cosas. Pobrecita. Ya que lata, ¿no? Yo no sé cómo se lo vamos a decir a mi papá. No, Consuelo, no le podemos decir. La Julieta dijo que no y la tenemos que respetarnos. O sea, que la Julieta no le ha contado nada a los papás. No, porque ella dice que no le quiere amargar la vida a los papás ahora que se están reconciliando. Tranquilita. En algún momento les vas a tener que contar, no más, pues. Sí, yo digo lo mismo. Nos vamos a tener que esperar, no más. Ay, pobre mis papás, cuánto se van a morir. Qué maldita. Me encuentro bacán que el Efraín te esté ayudando. Nadie lo está obligando, así que no te sientas inculpable tú. Sí, pero yo lo conozco, po. Lo miro y me puedo dar cuenta que él se está haciendo ilusión. Bueno, por eso es su cuento, po. No, pues yo le tengo harto cariño, po. Yo no quiero que le pase eso, no lo quiero hacer sufrir de nuevo. Ay, no lo estáis haciendo sufrir, déjate regalonear, ni siquiera. Que no es tan fácil, por Lupe, ¿qué hago si es que me quiere dar un beso? Ponte tú. Bueno, si tenés tus cosas claras no hay problema, po. Pero yo obvio que tengo mis cosas claras, po. Mira, no es por pesar, vea, pero si te haces tanto problema, por algo será. A ver, qué querés decir, no sé, po. A buen entendedor, pocas palabras. Ay, que estáis graciosas. Ay, sí, po. Tomador, ¿con qué le tapo? Bueno, a esta hora con ustedes un grupo emergente de la zona. Cada garzón tiene que tener su tapado. para todos los galones. ¡Cállese, ¡Van a gallo! ¿Qué vas, hombre? Me escuché. ¿Qué pasa? ¡La chaparrita, bu! ¡Con la más fuerte, ya escuché bien! ¿Va? ¿Sí? ¿Soy es lindo? ¡Ah, qué lindo! No lo puedo creer, qué emoción. Este puede ser el comienzo de una gran carrera. Hola, hola. Disculpe. ¿La puedo llevar en algo? No. Nada, gracias. Voy a ver a Miguel. Ah, es que él no está nada allá. Aquí eres pesado. Sí, yo sé que está. No, no está. Sí, él se fue a vivir a su casa con su señora. ¿Qué? Es que ellos se están reconciliando ahora. ¿Tú estás seguro? Sí. Cruz para el cielo, oiga. Si de hecho ellos están tratando de salvar su matrimonio. No creo que le resulte mucho. ¿Sabe qué? Con todo el respeto del mundo yo se lo digo, pero usted debería dejar tranquilo al suegro. Y yo con todo el respeto del mundo te voy a decir que a mí nadie me da órdenes. Es que yo no le estoy dando una orden, yo le estoy dando un consejo nomás. Porque no vaya a ser que con toda esta cuestión usted resulte dañada de aquí con todo esto. Mira, voy a aceptar tu consejo solamente porque eres muy guapo. Hasta luego. Chao. Mi hija van a estar tan contenta. Oye, la niñita sobre el... Ay, bien, bien. Niñas, niñas. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, que les tenemos que decir algo muy importante con su papá. Ya, pues, apúrense. Tenemos una gran noticia. Ay, sí. Sí. Bueno, ¿se la dice tú se la digo yo? tú, dale tú, dale tú. Eh, con mi papá estamos juntos de nuevo. Oye, está en shock. No vas a decir nada. Pero, felicitaciones. Que sea muy feliz. Vamos a volver a ser una familia. Tenemos que comunicárselo a la Julieta. Oye, se va a poner feliz va a saltar en una pata. Oye, ya, pues, esas caras largas. Ustedes querían que pasara, ¿o no? Sí, mamita, sí, estamos súper felices. En serio. Sí, no se nota. No. Perdón, que estamos un poquito cansadas. ¿Vamos? Permiso. Pero es que hay cosas más raras. Rarísima. La Consola se habrá puesto triste porque tú no vas a vivir más con ella. No, ¿cómo se te ocurre si lo único que quería es que ella me fuera de ahí? ¿Me permite que le ayude? No, gracias, Berta, si yo puedo sola. Ah, parece que le quedan chicas. No. ¿Y si se las cambio por un par de zapatos mejor? No, muchas gracias si quiero esto. Don Juan nos dijo que la atendieramos en lo que usted precisara. Bueno, pero no por eso me va a tratar como una inválida, pues, Berta. Perdón. No. No, perdóneme usted a mí, Berta. Lo siento. Es que ando un poco nerviosa y por eso ando alterada. Lo siento mucho. No, no se preocupe, pero es altamente comprensible. Es más, tráteme mal todas las veces que quiera. ¿Pero cómo me dice eso? Eso me gusta, ver una sonrisita en su cara. Ve que se ve linda. Me imagino que no va a tener mucho tiempo para encargarte de todas las cosas del campo y quería ofrecerte mi ayuda, Juan. Cualquier cosa que necesites relacionada con la administración yo me puedo encargar, ¿ya? Muchas gracias, pero ya hablé con mi hermano. Bueno, yo soy tu hermana también. Perdón. Paula, por favor, me puedes dejar solo. Oye, ¿de verdad quieres estar solo? Sí. Por favor. me avisa cualquier cosa ya. ¿Pero qué le pasa esta loca? ¿Qué pasa? Deja de tocar esa bocina. Oye. Así que era verdad y volviste con tu mujer. Te dije, te dije que mi lugar es aquí, en mi familia. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí, en mi casa? Fuera de aquí. Te fuiste. Si no, te voy a tirar los zapatos. Esta no es tu casa, esta es la vereda y la vereda es pública. Ríjate. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 Blanca. Deja, no vale la pena. ¿Qué es lo que no vale la pena, guaso ridículo? A ver. No le vas a decir guaso ridículo a mi marido. Ay, si se me olvida que tú eres la única con derecho a insultar. Sí, pues. Y agradece que le voy a decir eso nomás porque tengo ganas de decirle latero, desabrío, hombre. Miguel está lo más entretenido que hay, fíjate. Claro, me imagino, pues si yo te lo entregué bien despercudido. Ay, bien, ya. Debería darme las gracias al final. Ah, claro. Ya, Sofía, ándate de aquí, no vuelvas hoy. Ya, perfecto, yo me voy a ir. Pero cuidadito cuando te aburras con la chicoca, nada de andarme llamando por teléfono porque no te voy a contestar. Vamos a ver cuánto le dura lo que la alombría en el pico el pavo. Eso no va a pasar, linda. Porque yo saqué las mismas garras que tú y Miguel está lo más entretenido y contento conmigo. Sí, sí. Ay, el hombre contento con la mujer. Ay, si ahí se te nota lo rota, mostraste la hilacha. Ay, ya, 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 ya. Roja. Ay, que sean felices con esa cara de aburrido que quieran. Ay, sí, con la picazo, loca. Ay, me lo imagino. Loca, Patio. Oye, me da una... Ándate, me da tan grande. Sí, feliz. Ah, chao. Loca, 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 total. ¿Quieres comer algo? No, gracias. Tienen que alimentarte bien. ¿Te prepara algo rico para comer? No, sí, ya me tomé el medio desayuno, Juan. Gracias. ¿Hablaste con tu papá? No. Pero ya les dije a mis hermanas. ¿Y cómo reaccionaron? Triste. No me imagino. Pero por lo menos ya diste el primer paso. ¿Y a tu papá cuándo les vas a decir? No todavía. Quiero esperar un poco a que estén más estables con su reconciliación. A veces me siento culpable, Juan. ¿Y culpable de qué? Porque sí. No me gusta que todo el mundo esté sufriendo por mi culpa. No, no. Oye. No dejes tu esperas ya tú no eres culpable de nada. Vas a ver que todo va a salir bien. Eres una mujer increíble y vas a salir de esto. ¿No? No te sientas culpable. Ahora más que nunca tienes que ser fuerte, Rosario. Es que no puedo. Te juro que no puedo. Pero, Rosario, tú siempre has sabido enfrentar los problemas. Eres una mujer fuerte. Eres madura. Sí, pero es que esto no se trata de madurez por Lucas. La Julieta se va a morir. Entendís lo que es eso. Se va a morir. No va a estar nunca más con nosotros. Pero ella se va a hacer un tratamiento. ¿Y tú crees que va a resultar? Dime, ¿tú crees que va a resultar? No sabría qué decirte. Yo creo que sí. Quiero estar sola, Lucas. Pero, Rosario... No, en serio. Si no, no es por ti. Tú sabes que yo te quiero mucho, pero necesito pensar. Está bien. Bueno, te llamo más tarde. Tranquila. Oye, te quiero, ¿ya? Lupita. Hasta luego, señora Landa. Hasta luego. Mi bolsito. Dejé eso algo con el Luquita. Mamita, por favor, déjeme tranquila, ¿ya? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué no me lo dices? Ay, mamá, váyase, por favor, váyase. ¿Me sientes bien? Sí. ¿Tienes susto? Juan, yo te quería comentar que, no sé, no me gusta mucho el trato que me están dando verte en Modesto. ¿Por qué? Porque me tratan como si fuera una inválida y no lo soy. Oye, lo hacen porque te quieren. Vas a tener que aprender a aceptar la ayuda de los demás. Sí, sí, yo sé, pero me gustaría que me dieran ayuda cuando yo se los pidiera, ¿no? No porque sí. Voy a hablar con ella, ¿ya? Gracias. Julieta Millán. Pasa el box 11, por favor. ¿Quieres que te acompañe? No, voy yo. Gracias. Todo estará esperando. Modesto. ¿Sabe que voy a hacer un exquisito postre para levantarle el ánimo a toda esta familia? Porque lo mejor que se puede hacer cuando la gente anda un poco mal es hacer una exquisita comida. Hace muy bien en los malos tiempos, ¿no es cierto, Modesto? Modesto. ¿Modesto? ¡Modesto! ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. No pasa nada. Entonces, ¿por qué me gritas y sabe que estoy mal del cucharón? Uy, usted anda muy sensible, modesto. Lo que usted necesita es tomar un poco de aire, despejarse. ¿Cómo se le ocurre? ¿Sabe una cosa? Yo lo invito a salir. Ya, se acabó. Se quedaron sin postre. Mire, no quiero ser maleducado, pero prefiero quedarme aquí tranquilo. Como respuesta no acepto un no. Así es que se paró, se arregló y me acompañó y San se acabó. ¿Te duele mucho? No. ¿Seguro? Nada. Sí, seguro. ¿Visodó? ¿Cómo le fue? Bien, gracias. ¿Y le pusieron el catéter? Sí. Bueno, te ves mejor, tienes mejor cara. Gracias. Mañana voy a empezar con la quimio. Qué bueno. Ya, pues, te dejamos descansar para que mañana estés bien, ¿ya? Vamos a tratar mejor que si fuera una reina. Bueno, el doctor dijo que si me sentía bien podía hacer mi vida totalmente normal. Qué bueno. Ya. Eh, Juan, ¿podemos hablar un minuto? ¿Ahora? Sí. Sí, claro. Vale. Cualquier cosa me avisa, ya. Descansa. Gracias. Ya estuve, Wando, y creo que podríamos intentar con medicinas alternativas. No creo que sea bueno intervenir en lo que está haciendo el médico ahora, Pedro. Bueno, pero podríamos averiguar. Imagínate si Juliara está con la quimioterapia por un lado y con esta alternativa a lo mejor podemos tener más posibilidades. No me parece que hagamos tantas cosas al mismo tiempo. ¿Vos no quieres que se recupere, sí o no? ¿Cómo podés decirse estúpido, hijo? Perdona, perdona. Lo que pasa es que estuve hablando con Gaspar el otro día acerca de la actitud que tuvo el viejo cuando la mamá tenía cáncer y a lo mejor si hubiera estado más encima del tratamiento se hubiera mejorado o se hubiera salvado, no sé. Yo quiero que metas al papá en todo esto, ¿me escuchaste? Además, la enfermedad que tuvo la mamá es muy distinta a la que tiene Julieta. Mira, Juan, yo no quiero discutir contigo, pero quiero que hagamos todo lo que tenemos a nuestro alcance. Vamos a empezar con la quimioterapia, aunque estemos contra el tiempo. No quiero presionar a Julieta, Pedro. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, pero sin molestarla. No sé, ya, pero suéltame, ¿qué pasa? Entra ahí. Ya, 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 ¿qué pasa? Escúchame, va a haber un cambio de plan. ¿Qué? Quiero que arregles las cosas y se vayan lo antes posible aquí. ¿Te volviste, loco? Mira, con lo de Julieta las cosas se van a complicar, así que quiero que hables con Juan en el asunto de la plata y que llegue luego un arreglo, ¿está claro? Yo no me voy a ir de aquí. Yo no voy a dejar a Juan solo, menos en este momento. No me importa lo que pienses. Quiero que hagas lo que te digo y que no pongas problemas, ¿está claro? No lo voy a hacer. ¿Cómo que no lo voy a hacer? ¡No lo voy a hacer! ¡Ya déjame! ¿Tú qué estás haciendo ahí? ¿Qué estabas escuchando detrás de la puerta? ¡Contéstame! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer!